Hola amigos y amigas, yo soy Vicky por si es que no me conoces y si es que no me conoces te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal, que me regales un like, que compartas este video con tus amigos y que actives la campanita para que cada vez que yo suba videos, YouTube te pueda avisar. Bueno amigos, lo sé, sé que no cumplí mi promesa del último video que les hice de que iba a subir un video al día siguiente o máximo un día después del día siguiente, pero amigos, les juro que me maquillé cada día o por lo menos de, habían pasado como seis días, ¿ok? Me he maquillado como cuatro días de estos días, me he maquillado todos los días para intentar hacer la intro, para intentar grabar, pero no he podido, siempre me salía algo que hacer, siempre tenía que, no a que estaba llorando, que me agarraba para aquí y tenía que tranquilizarlo, así que nada, me lavaba la cara, llenaba la noche, me lavaba la cara y a dormir y no podía, así que me disculparán ustedes por eso que no pude cumplir, así que ya no les voy a hacer más promesas, pero ya estamos acá y vamos a ver el video. ¿De qué consiste el video? Bueno, si me sigues por Instagram, sabrás que estuve en Perú, en cuarentena, en medio de toda esta pandemia, mi esposo y yo y mi bebé viajamos a Perú porque mis papás no conocían a mi hijito y se morían por conocer a mi hijito y yo ya no podía más con la pena de que ellos anhelaban tanto ver a mi bebé, bueno a nuestro bebé, y sí, así que decidimos ir a Perú y en el video van a ver nuestra travesía. Fue la verdad algo bonito y al mismo tiempo un poco cansado porque viajar con un bebé no es muy fácil, pero bueno, en el transcurso del video les voy a ir contando más o menos qué cositas pasaban, explicando una que otra cosita y también les voy a decir qué requisitos nos pidieron para nosotros poder viajar en pandemia, ¿ok? Así que comenzamos con el video. Amigos, buenos días, ya amaneció, solamente me voy a dar una manito de gato y un poquito, me voy a pasar un poquito el peine y ya estamos aquí con la frutita, ya listos para el viaje, es que estamos a una hora máximo, sí, exageradamente una hora ya para volar, hemos dormido acá en la casa de mis suegros porque hemos pasado navidad, hemos pasado navidad hasta muy tarde, nos vamos a terminar de estar nosotros y regresamos. Y ya estamos en el aeropuerto, en el aeropuerto, y ahorita está ahí con su canguro, con su papá. Y bueno, estamos esperando ahorita a mi suegro porque él ha venido por tren, porque con las maletas y todo, y más su medio de transporte, su asiento de nuevo en el carro, no hay espacio, así que mi suegra se ha ido a buscar a mi suegro y ahora estamos esperando las tres. Ya estamos aquí para pasar las maletas. Bueno, el primer requisito, amigos, que nos pidieron fueron las pruebas PCR. PCR, o sea, las moleculares, literalmente tiene que decir en su prueba, en su test, tiene que decir PCR o antígena, porque si dicen molecular, negado, no van a poder ir a Perú, así que, así sea la de isopado, si dicen molecular, no les van a permitir porque les piden PCR o antígeno. Así que nosotros, para saber de todo esto, lo primero que hicimos fue llamar al consulado y a la embajada para saber qué países estaban prohibidos, su ingreso a Perú, ahí nos indicaron qué países, y en ese momento, que fue hace dos meses que fuimos, estaba prohibido casi todos los países de Europa, por no decir todos, el único que estaba, digamos, los únicos que estaban permitidos eran Sudamérica y Estados Unidos, si no me equivoco. Así que nosotros hicimos un vuelo de transbordo directo a Alemania, después a Brasil y a Perú, porque en ese entonces, Brasil estaba permitido su ingreso a Perú. Así que creo que en este momento ya no está permitido ni Brasil ni ningún otro país, Chile tampoco creo, pero sí hay vuelos para Perú, o sea, sí hay vuelos, pero tienen que llamar a su aerolínea y tienen que llamar a la embajada, a la aerolínea para saber las rutas, ¿no?, de sus vuelos, y a la embajada para saber qué países están prohibidos y qué países no están prohibidos, el ingreso, qué requisitos necesitan, ¿no? Nosotros compramos nuestro pasaje, más o menos con un mes de anterioridad, sabiendo los países que podían entrar o no, porque a veces puede cambiar, pero aún así, si cambian los vuelos, pueden por ahí modificar la ruta, así que no se preocupen, básicamente eso, mascarilla, alcohol de mano, bueno, eso fue opcional, no para nosotros, mascarilla, ¿no?, tapabocas, que tiene que ser el quirúrgico, no puedes ponerte el de tela, porque el de tela no te deja entrar, también, por ejemplo, en todos los países de Sudamérica, lo que te piden es la mascarilla facial, básicamente eso, y nada más, tu pasaporte, tu pasaje, y listo, puedes entrar al país, continuamos. ¡Gruzzi! ¡Bispeta! ¡Bispeta! ¡Gruzzi! ¡Gruzzi! ¡Ya! ¡Espera! ¡Antes de la embarca! ¡Ah, a la zona de espera! ¡Está vacío, mira! ¡Ya pasamos el check-in! ¿Ahora dónde nos vamos? ¡Por el franco, por primera vez! ¡No, no! O sea, ¿a dónde esperar nada más? ¡A esperar, sí, nada más! ¡Ah, ok! Bueno, vamos a esperar a Kaston, con los suegos, están súper tristes, por Noah y por nosotros también, pero más por Noah. Mi suegra, y con... ¡No, no sé qué irá despegar de Noah! ¡Purecito! ¡Mua tristeza! Pero también una emoción, porque voy a ver a mis papás. ¡Tschüss! ¡Tschüss, Chama! ¡Ya! ¡No, no! ¡Wow! La espera, desespera, yo me estaba quedando dormida, ahí, sentada en el piso, cuidándola, porque, para que no se caiga, porque no haya rueda. Le voy a poner una foto. Y tenemos que ir a otro gate, nos han cambiado el gate, y este... Noah está durmiendo, y su papá está que lo carga. ¡Listo! ¡Purecito! Listo! Ufsat, veí, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 así pero decía y yo solo ponía mi cara ay Dios, así, pero realmente por dentro estaba queriéndole pero aplastó toda la cabeza en fin, el punto es que la hermosa se molestó y le dijo, ¿cómo es posible que usted no sea tan no sé qué? le dijo, no tan insensata que no sea insensible, algo así, no, no le dijo eso no amor, no, no le dijo eso, no, estoy exagerando pero la señorita se molestó y le dijo algo como ¿cómo es posible que usted se pare una familia? algo así, ya, no escuché mucho porque usted sabe con las turbinas del avión, porque eso fue ya cuando el avión había despegado, porque todo el show todo el drama que fue, el avión estaba despegando ya, y bueno el punto es que no, no estaba despegando, perdón cuando hablo unido una cosa, digo otra ya el avión estaba avanzando, pero ya sonaba no se abuye, y bueno, al fin la señorita hermosa le dijo al señor que estaba al costado mío, claro al costado mío, porque estaba un señor, estaba yo porque me tuve que cambiar el asiento estaba la señora que arreglamos asiento, y estaba mi esposo con con el bebé así que la hermosa le pidió al señor de acá, le dijo por favor, ¿será posible? y su señor la agarró, nos miró, me dijo claro, por supuesto, y se paró muy lindo él, así que viajamos, solo quería decirles eso que me duró casi cuatro minutos pero amigos, fue una maldita pues la señora, fue muy mala onda de verdad, que feo o sea, no sean así amigos siempre traten de dar la mano no sé si se puede, no, no porque es mi asiento ya, yo lo tengo, yo lo tengo ya, sean un poco más flexibles pero bueno, continuamos bueno amigos, ahora estamos bien en Brasil, en el aeropuerto de San Paulo y la verdad que ha sido bien complicado no fueron muy amables las personas de Brasil tampoco en el avión ahorita les estoy hablando de comer a NOA porque está muy llorando está bien incómodo ahorita, bueno después vamos a ir a sacar nuestros boletos porque ha habido problemas eso, para poder sacar mi boleto para mi asiento a pesar de que había estado pagado así que un problema ya después me voy a contar y nada nos vamos a ir al fin se te llegaron los problemas pero NOA le quiero sacar tenemos que entrar a Perú con esto es bastante incómodo porque está todo empañado y NOA se lo quiere sacar ya les cuento lo que pasó el problema que pasó para poder entrar a Perú que fue otro problema que ay no Dios de todo nos pasó pasa que cuando fuimos a hacer el check-in en Zurich como estábamos viajando con el bebé Tino puso a NOA como que está viajando conmigo y él como que está viajando solo entonces cuando hicimos el check-in el de él el check-in de Tino en el check-in de Tino le dieron los boletos como de todos los transbordos las conexiones o sea ya los tenía todos solamente para pasar la cosita la maquinita a ti que suena y dice check-in este pasaje aprobado y pasas al avión pero en el mío no porque por el bebé porque también tenía que imprimir el pasaje del bebé y la impresora se había malogrado no sé qué había pasado y nos dijeron que nuestro abuelo bueno mi abuelo estaba ya registrado ya comprado ya reservado y toda la cosa pero que necesitábamos en Brasil cuando llegáramos a Brasil que teníamos que pedir que me impriman mi boleto para poder pasar a Perú entonces cuando llegamos a Brasil le digo eso la señorita y la señorita ay perdón y la señora del aeromoza que estaba afuera atendiendo le comentamos todo todo el tema y ella como que no nos creyó no sé si no nos creyó pero ella es como que se fue adentro a preguntar entró a su computadora llamó a su jefe no sé qué no sé qué para comprobar que yo realmente había comprado el pasaje porque ti no tenía su cheque y tenía todo pero yo no yo tenía que imprimirlo así que hubo todo un tema preguntaron un poco más llaman al presidente para preguntar y comprobar si yo había comprado mi pasaje y el pasaje de mi bebé estaba conmigo y no sé qué después como de 20 minutos o media hora más o menos que esperamos que fue todo el proceso de esperar de que venía uno nos preguntaba nos pedían los pasaportes y no sé qué nos dieron el boleto y fue de verdad terrible cuando pasamos esa Brasil la verdad que respiramos profundo porque para ser honestos no fueron muy amables o sea no fueron muy amables fueron un poco descorteses inclusive en el vuelo pues de de Frankfurt a Brasil la mayor cantidad de gente era de Brasil y no fueron muy amables para ser honestos no con esto no juzgo que todos los de Brasil son así no o sea las personas con nosotros con las que nosotros nos topamos no eran muy amables fueron descorteses esta señora que estaba al costado mío yo también era una malcriada totalmente descortés mala onda así que bueno no nos llevamos una muy buena impresión pero seguramente que si vamos un día de vacaciones seguramente cambiará nuestra forma de pensar pero hasta el momento lamentablemente nos chocamos con personas muy mala onda creo que tomamos mala suerte eso es todo bueno esa es la cosa del problema del avión creo que me extendí mucho ojalá que tengan paciencia ya estamos ya nos dieron los boletos porque era un caos y ahí está la cola y ya nos llevamos a la Perú estamos en Perú y ahora voy a grabar a mi familia y su reacción vamos 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 a la Perú te voy a cargar ay tu abuelito hijita no me agárrenos 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 espera voy a comprar voy a traer este hace un ratito hace 20 minutos ya acabamos de llegar a Perú ya están con el lito hijita mira como me agarra la cara mico solo dejaron entrar a mi papá y ahora reciben afuera porque todos los no dejan entrar a todos pero mi mamá y mi hermana y mi mamá y mi mamá están afuera que emoción chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!